amigos el día de hoy estamos en un hermoso restaurante que se llama los portales de garcía en rosarito baja california llegamos muy temprano y aunque había tiempo de espera no duramos mucho nos pasaron rapidísimo este lugar tiene unas hermosas vistas cuenta con tres áreas en las que puedes disfrutar de diferentes tipos de música y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.